Todo CEP que entre en la partida se coge del mercado, con la excepción de aquellos con los que se rellena el mercado cuando se vacía. Estos vienen del banco, cualquier PEC pagado, gastado va al banco excepto cuando vendes un PEC, que en este caso se añada al mercado de PEC. Una vez explicado el mercado, vamos a pasar que el mercado sería la acción de esta de bolsa, esta de aquí, no esta, pues habríamos hecho dos acciones, la obligatoria, y ahora vamos a explicar jugar una carta o puntuar una carta. Bueno, durante tu turno tu puedes jugar una carta de lobby, de estas que tenemos en la mano, que hemos explicado antes. O puntuar una carta de objetivo de la ONU, que son las 10 que hemos puesto inicialmente. Bien, estas cartas, pues representan como la influencia de los miembros de lobby políticos, etc. Y cuando se juega, pues proporciona las habilidades que hemos explicado antes. Cualquier carta de lobby, pues la puedo usar de las dos maneras que hemos explicado. Y bueno, y las cartas de objetivo de la ONU, que no las hemos explicado, pues representan, estas de aquí, representan recompensas que la ONU ofrece a la primera compañía que los logre. Se puntúan las cartas expuestas boca arriba y proporcionan los puntos indicados en ellas. Una vez has construido todos los tipos de plantas de energía ecológica, representado en la carta de la ONU, pagas un recurso al banco y entonces coges la carta usando tu movimiento gratuito. Puntúas y la colocas boca abajo frente a ti. Digamos que tengo una empresa, tengo una fábrica de deforestación y una sola. Pues en ese momento, como opción gratuita, pago un cubo blanco que lo tengo que pagar y me llevo esto. Y estas cartas, pues me dan automáticamente e inmediatamente cinco puntos de victoria que irían en nuestra otra. Y después de puntuarla, boca abajo en nuestra zona de juego. Estas cartas son bastante importantes porque generan bastantes puntos. Con lo cual, la importancia de ir construyendo y ser propietario de tus propias fábricas. de energía ecológica. Algunas piden más. Las que piden más, pues generan más puntos. Estaba a siete puntos. Vamos a ir a explicar un poco más el tema de los científicos. Los científicos y la experiencia. Ganas experiencia, ¿vale? Sobre todo, bueno, uno de tus científicos cuando está trabajando en un proyecto, al final de tu turno, elige el proyecto supervisado por uno de tus científicos y ganas uno de experiencia la misma fuente energética que la del proyecto. O sea que si estás aquí, al final de tu turno, puedes elegir forestación. Has movido al científico anteriormente, digamos, y elegirías forestación, que es el proyecto que está, y aumentarías en tu tras de deforestación, pues un punto. En el tras de deforestación que es este. Movería un punto. Otra manera de ganar experiencia, que no es con los científicos, es construir la nueva planta de energía, como hemos explicado antes, pues construir la planta y en este caso...